Consumir licor adulterado trae graves consecuencias para la salud. Aunque son varias las advertencias, personas inescrupulosas continúan con este negocio sin pensar en las consecuencias. Más de 20 meses de investigación fueron necesarios para dar con una banda dedicada a la comercialización de licores adulterados en el Meta, que según la Policía Metropolitana de Villavicencio, traía los insumos de los licores desde la capital del país para luego ser distribuidos en Villavicencio, Acacías, Granada y Cubarral. Poniendo en riesgo la salud de las personas. La desarticulación de una estructura delincuencial dedicada a la venta de licor adulterado. Es así como, mediante un proceso investigativo que llevó al cabo de 22 meses, se pudo identificar y judicializar a los chirrinchis, los cuales se encargaban de comercializar licor adulterado en los diferentes establecimientos. Se acerca la temporada de fin de año y con ellos se aumenta la compra y consumo de alcohol. Por eso es importante que usted verifique las estampillas y sellos de seguridad de los licores que consume en cualquier establecimiento comercial. Lo que nosotros debemos verificar siempre en el departamento del Meta es la estampilla que debe tener toda botella de licor. Los únicos licores que no tienen estampilla en el departamento del Meta es el Aguardiente Llanero y el Ron San Martín. Es que la información que está contenida en la estampilla, en este caso el distribuidor, el tipo de licor, los grados alcoholímetros y la fecha de impresión del acto. ¿Pero cómo reconocer si una estampilla es falsa? Con la cámara de su celular usted puede escanear el código QR que aparece en el licor. La información debe coincidir con la que aparece en la página web. El consumo de alcohol adulterado puede generar alteraciones neurológicas severas, convulsiones, ceguera irreversible, daño renal y daño en el hígado. Esto puede ocurrir incluso si se consume en cantidades muy pequeñas. Igualmente cuando vayan a ingerir bebidas embriagantes en un establecimiento, verifiquen bien en el momento que les abren las botellas, que tengan todos los sellos y todos los dispositivos de seguridad. Según las investigaciones, la banda de los chirrinchis producía mensualmente más de 2.000 licores adulterados entre aguardiente y ron, que terminaban en mano de los consumidores. Si usted o algún conocido resulta afectado por consumir este tipo de licor, acuda inmediatamente al centro de salud más cercano y luego denúncielo ante las autoridades para evitar que más personas sigan siendo engañadas. En Villavicencio, Santiago Molina, Enlace 13.